Cuerpo macizo, musculatura bien desarrollada, gran fuerza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo consiguen mantener una forma tan perfecta a los gorilas que no comen carne? Tal vez se tenga algún truco secreto. Vamos a averiguarlo. Esto es Pizza Inteligente, y en este episodio conocerás los datos más interesantes de la vida de los musculosísimos simios. ¡Adelante! Uno de los factores significativos que influyen en el potente puñetazo del gorila es la longitud de los brazos de estos animales. Además, los gorilas tienen una densa masa muscular. Es cuatro veces superior a la de la mayoría de los luchadores profesionales. Y aún no he hablado de su velocidad de desplazamiento, que puede superar los 40 kilómetros sobre hora. Y por si no lo has entendido, me refiero a la velocidad al correr por el suelo. Pero tampoco se mueven peor agarrándose a aldeanas. ¿Por qué necesitan tanta velocidad? Ni yo mismo lo sé. Probablemente para ahorrar tiempo que dedican a buscar comida. ¿Sabías que los gorilas son animales herbívoros? No es fácil encontrar matorrales de su planta favorita en un área tan enorme en estado salvaje. Y necesitan muchas plantas. Un gorila pesa, de media, entre 150 y 200 kilogramos. A pesar de su impresionante aspecto, los gorilas tienen un carácter muy tranquilo. La mayoría de las veces, este animal mastica comida durante mucho tiempo, observando de reojo al resto de la familia. Los pequeños simios son muy activos. Juegan constantemente, pero no hacen mucho ruido. Y justo cuando iba a decir que los propios gorilas suelen ser tranquilos, de repente me encontré con este video. Es un clásico. Pero no creas que te estoy engañando. En absoluto, de hecho, así es como los gorilas demuestran su poder y superioridad sobre otros seres vivos. En su familia, es costumbre luchar constantemente por el derecho a ser el macho dominante, aquel alrededor del cual caminarán todas las hembras, así como el que escuchará a todos los miembros de la familia. Me hizo preguntarme por qué el gorila decidió lucirse delante de un humano. ¿Pensó que arrancar árboles no era suficiente? Oh, espera, ¿no lo sabes? Naturalistas de renombre han observado repetidamente en sus viajes por África como los gorilas arrancan con facilidad árboles de tamaño medio. Según los ecologistas, los gorilas pueden levantar fácilmente un objeto de 400 kilogramos. Para comprar, podemos fijarnos en los levantadores de pesas. En el ejercicio, llamado Clean and Jerk, el atleta levanta la barra hacia arriba en varias etapas. Recuerdo que en 2019, uno de los atletas consiguió levantar 264 kilogramos en el Clean and Jerk. Pero si el animal hiciera este mismo ejercicio, derrotaría fácilmente a un hombre que llevara toda la vida haciendo deporte. En general, la vida de los gorilas solo puede envidiarse en algunos aspectos. Son increíblemente fuertes desde que nacen, y eso a pesar de que pueden tumbarse tranquilamente y hacer el tonto durante 10 horas al día seguidas. Luego comen durante unas horas y vuelven a tumbarse. Incluso en cautividad, se mantienen notablemente sanos y delgados con niveles tan bajos de actividad física. Es muy raro que los gorilas padezcan enfermedades cardíacas o diabetes. Me parece que otra enfermedad es mucho más común en estos simios. La irritación con la gente. Venimos constantemente a mirarlos, a molestarlos, a mirarlos fijamente a través del cristal de seguridad y a hacer las fotos. Imagínate en la piel del pobre animal. ¿Desfrutarías con ello? No creo que les guste nada. No es de extrañar que a veces pierdan los nervios y golpeen de forma furtiva. Afortunadamente para el ser humano, el golpe se dio en el cristal. Ni siquiera se agrietó, pero este comportamiento debería indicar que al primate no le gusta esta compañía. Hablando de lo que les gusta, ¿recuerdas cuando te dije que les encantaba la hierba? Pues bien, ¿no te parece extraño que solo comiendo hierba los gorilas desarrollen músculos tan grandes? En realidad obtienen el material de construcción para sus bíceps y tríceps de las proteínas. O más concretamente de los huevos revueltos que se cocinan cada mañana. Vale, vale, estoy de broma. ¡Qué huevos revueltos! De hecho, la naturaleza les ha dotado de un mecanismo especial que les permite aprovechar al máximo la hierba. Los gorilas digieren celulosa. Hay proteínas en las plantas, aunque en menor medida, pero el sistema digestivo humano las digiere mucho peor. Y en general los gorilas no solo comen fruta, sino también bambú fuerte. Y a veces no les importa comer insectos y sus larvas, que también son ricos en proteínas. ¿Qué demonios te crees que eres? Afortunadamente para animales, sus vidas no son tan aburridas como podría pensarse. Se podría pensar que todo lo que hacen es sentarse a comer hierba y dormir el resto del tiempo. Algunos pensarían que son simios muy estúpidos. Y se equivocarían. De hecho, los gorilas son una de las pocas criaturas que pueden sorprendernos con sus capacidades mentales. Por ejemplo, los científicos han descubierto que los gorilas tienen una gran lógica. Encuentran rápidamente relacionar causa-efecto y sacan de ellas las conclusiones correctas. La famosa gorila Coco utilizaba la lógica para identificar patrones entre imágenes, su significado y el lenguaje de signos. Los gorilas también memorizan las acciones de sus parientes y de sus propias acciones, volviéndose más precavidos. También se ha observado que cada noche, antes de acortarse, el gran simio cambia su ropa de cama. También almacena culturalmente las hojas y la hierba de la noche anterior en lugares separados. Así, todas estas hojas con hierba se encuentran para utilizarse en la vida cotidiana, que suelen ser el color que más les gusta. Algunos primates prefieren las hojas amarillas, a otros les gustan las verdes. Se ha observado que si es posible intentan observar la monotonía de los colores de sus hallazgos. Se puede decir que los gorilas son perfeccionistas. También son muy estrictos, pero en el buen sentido. Desde pequeños enseñan a los más jóvenes a respetar a los mayores y a comportarse correctamente. Si alguien se pone muy revoltoso y perturba la paz, los gorilas le dan una azotaina para que no vuelva a ocurrir. Sorprendentemente, el simio borrocón aprenderá esta lección en poco tiempo y obedecerá a todo el mundo. Pero es su rendimiento de fuerza lo que más me sorprende. Es simplemente anormal, ¿no? La gente construye para ellos unos columpios o algo remotamente parecido, y los simios se los cuelgan de un golpe. Tan fácilmente y sin esfuerzo, como si no fuera un columpio, sino una hoja de un árbol. Gimnasia Al mismo tiempo, los gorilas no tienen una fuerza estúpida, contenida únicamente en su masa. Tienen un desarrollo equilibrado, gracias al cual incluso, siendo pesos pesados, los simios consiguen trepar a los árboles. Y lo hacen bastante bien, lo que hacen por una ración sabrosa y fresca de plantas. Sin embargo, no les gusta ese proceso. Debido a su gran tamaño y a sus grandes músculos, estos primates son bastante torpes y no son capaces de saltar activamente de un árbol a otro como sus parientes más pequeños. En cualquier caso, estas criaturas no tienen miedo a las alturas, así que olvídate de la opción de esconderte de las enormes criaturas en un árbol. Por no hablar de un árbol, no creo que uno pueda escapar de los gorilas en absoluto. Aunque estés rodeado de guías experimentados y algunos turistas más, siempre existe la posibilidad de que un gorila te agarre de la pierna y te arrastre. Como en este video. Afortunadamente para la mujer, el primate no pensaba alejarla de la gente. Así que el simio se limitó a tirarla al suelo y dejar que todos a su alrededor se dieran cuenta de que discutir con gorilas es muy mala idea. Y en general, los turistas deberían dejarlos en paz lo antes posible. O la próxima vez una persona realmente puede ser arrastrada a algún lugar subido a un árbol, como si fuera un peluche. Aunque no estoy seguro de que los de la historia anterior hayan sacado conclusiones, algo me dice que se quedaron allí en medio de los árboles y la hierba alta para observar la vida de los gorilas. Y todo esto se debe al hecho de que las personas, por su naturaleza, no entienden de advertencias. He aquí otra historia en la que un hombre apenas salió ileso. Mientras grababa un programa, el hombre decidió coger en brazos a una cría de gorila. Lo raro es que hizo justo delante de los simios mayores. No sé cuánta paciencia tenían, pero no saltaron sobre el hombre. Solo lo asustaron y lo hicieron ver que coger los bebés de otra persona no está permitido bajo ninguna circunstancia. Soy el único que piensa que si el gorila estuviera de mal humor, no habría dejado nada del hombre. Cuando vi sus enormes dientes y su cara de enfado, el corazón me dio un vuelco inmediatamente. De hecho, se dan bastantes casos de este tipo durante los encuentros entre humanos y gorilas. Y no es necesario tocar a sus crías o simplemente entrar en su territorio. En cualquier caso, el simio querrá mostrar y demostrar que es el principal aquí. Y una de las mejores formas de hacerlo será golpeándose el pecho. Científicos alemanes han descubierto que los gorilas machos se paran la espalda y se golpean el pecho para dar al adversario información sobre su tamaño real. Contrariamente a la creencia popular, este gesto no pretende provocar una pelea, sino detenerla. Los científicos analizaron grabaciones del sonido de golpes en el pecho. Resultó que la duración y el número de golpes no están relacionados con el tamaño de los machos, pero sí lo refleja la frecuencia de media del pico. Cuanto mayor es el gorila, menor es la frecuencia del sonido. Los sonidos de baja frecuencia viajan más lejos que los de alta frecuencia, lo que significa que un macho grande puede oírse desde muy lejos. Los más pequeños se dan cuenta inmediatamente de que es mejor no involucrarse en este conflicto y retroceden o aprovechan su oportunidad en una batalla desigual. Créeme, es mucho mejor que un gorila se ponga delante de un humano y se golpee el pecho, intentando razonar con su oponente y evitar el conflicto. A veces puede golpearse la cabeza, como el cristal de seguridad de este video. Aún no sé que ha enfadado al rey de los primates, pero me atrevo a decir que se trata de la gente que lo molesta. Como siempre, este video lo hace aún más molesto. El animal vive tranquilamente, no toca a nadie ni molesta a nadie, y está constantemente vigilado por varias personas que miran desde estas estúpidas cúpulas de cristal. No creo que a ningún animal le guste este tipo de trato. Si la gente quiere ver a los gorilas, que lo hagan respetuosamente, que lleven algunas golosinas, que no pasen demasiado tiempo delante de ellos para que puedan descansar antes de que los siguientes visitantes lleguen. Ya me entienden. El gorila de este video claramente no estaba contento con lo que ocurría a su alrededor. Es una criatura inteligente que es muy consciente de muchas cosas que ocurren a su alrededor. En esta situación, creo que el simio vio que la gente se reía de él. ¿Es agradable? No creo que nadie en su lugar estaría contento. Así que se asustó, abalanzándose sobre el cristal protector con tanta fuerza que incluso pudo dejar una grieta en él. Según informó posteriormente el personal del parque, este gorila rompe a menudo sus cristales. Al parecer, piensa que la gente debería al menos pagar de esta forma por mantener animales en cautividad. Los gorilas son criaturas poderosas y grandes, pero toda su fuerza palidece ante los verdaderos gigantes. Los elefantes. Veamos de qué son capaces. Orgullo. Los leones son los reyes de la selva. Son una de las criaturas más peligrosas de toda África y son temidos por todo el continente. Incluso, un solo león puede matar a un oponente grande y fuerte. Y toda una manada de leones es una fuerza invencible. Pero no en el caso del elefante. Como se puede ver en esta grabación, el elefante está rodeado de muchas leonas. Hay una docena de ellas. Parecería que semejante superioridad numérica garantice el éxito de la caza. Pero no. El elefante consiguió hacer frente a semejante ejército de depredadores y los expulsó de su territorio. Y aquí el elefante atacó a los propios leones. Los leones estaban comiendo algún cadáver. Y el elefante, al ser vegetariano, se lo tomó como algo personal. De nuevo, hay toda una manada de depredadores hambrientos y extremadamente peligrosos. Pero mira cómo saltan cuando el elefante se acerca. Los leones perciben su fuerza y ven a su gigantesco tamaño. Por lo que no se atreven a atacar ni siquiera con semejante multitud. El elefante no tarda en retroceder como si quisiera insinuar que solo se trata de una advertencia. Pero que aún puede volver para ahuyentar finalmente a los peligrosos felinos. Cocodrilo. Los leones son peligrosos en tierra y los cocodrilos, por supuesto, en el agua. Son los verdaderos reyes de las masas de agua africana. Si no cualquier animal se atrevería a entrar en cualquier estanque sabiendo que allí hay un depredador con dientes. Pero a los elefantes no les importa nada. Esta hembra de elefante se metió en el estanque sin miedo y se puso al lado del hambriento cocodrilo. No pudo resistirse al enorme animal. Así que se quedó tumbado y esperó que la hembra se fuera. Pero no solo no se fue, sino que atacó al cocodrilo. El elefante lo agarró con su trompa y sus dientes, lo lanzó y luego lo pisoteó. A juzgar por la forma en que el cocodrilo salió a la superficie, estaba cavado. Como puedes ver, los elefantes pueden ser herbívoros bastante crueles. No son menos brutales que otros herbívoros, incluidos los búfalos. Estadísticamente se trata de uno de los animales más peligrosos de África. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta el tamaño de un toro así. Para el elefante es un tamaño ridículo. Estas imágenes muestran a un elefante atacando a un búfalo porque se colaba en su territorio. Los elefantes no lo soportan. Así que el gigante decidió dar una lección al intruso. De un solo golpe, el elefante deja caer al búfalo al suelo, donde comienza a hacerlo rodar como un rodillo. Con potentes movimientos, el elefante aplasta literalmente al búfalo, que no puede volver a levantarse. Está claro que los búfalos no son rivales para los elefantes, pero ¿qué pasa con los animales más grandes y peligrosos? Por ejemplo, los hipopótamos. Estas gordas bestias son consideradas las más peligrosas para los humanos en África. Matan a más personas que cualquier otro animal africano de gran tamaño. Los hipopótamos también son peligrosos para los animales, pero el elefante no está de acuerdo. Es el elefante el que es peligroso para los hipopótamos. Los hipopótamos son criaturas muy grandes por derecho propio, pero ¡mira cómo son de grandes los elefantes! Lo único que puede hacer este hipopótamo es abrir su característica boca amenazante. Pero a los elefantes no les importa eso, saben que este matón no les hará nada, y el propio hipopótamo parece entenderlo. Pronto se retira. A este enorme elefante no le gustaban estos hipopótamos, así que frunció el ceño y empezó a perseguirlos. Eran hipopótamos jóvenes, así que no hubo que persuadirlos durante mucho tiempo. Huyeron enseguida. Y aquí el elefante y la cría de elefante quisieron badear el río donde descansaban los hipopótamos. Los hipopótamos atacaron a la cría de elefantes y esto enfureció a la hembra. Comenzó a pinchar a los hipopótamos con sus colmillos y empujarlos hacia la orilla. Los hipopótamos tuvieron que salir a toda prisa de su embalse para evitar ser aplastados por el elefante gigante. RINOSERONTES Los elefantes tampoco se llevan bien con los rinocerontes. En este caso, la hembra de rinoceronte y su cría estaban junto al agua saciando su sed, pero por alguna razón el elefante no le gustó. Quizás era su territorio. Vino a poner orden y rápidamente entró en acción. En el fragor de la batalla, la cría de rinoceronte cayó y estuvo a punto de ser aplastada. Pero tuvo suerte. ¿Huyó? Su madre siguió luchando, pero fue inútil. El elefante es mucho más fuerte. Al final, la pareja se alejó de la masa de agua y el elefante la acompañó, asegurándose de que se alejaba lo suficiente. Esta es una situación similar. El elefante entra inmediatamente en acción y comienza a apretar a la hembra de rinoceronte con sus colmillos. La criatura con cuernos no pudo poner nada al formidable gigante. Y aquí hay una pelea uno a uno. El rinoceronte entró en el territorio de los elefantes y a uno de ellos no le gustó. Si el elefante hubiera querido, podría haber acabado con el rinoceronte, pero decidió solo asustarlo. Para ello, el elefante utilizó su trompa, recogiendo un pesado tronco del suelo y lanzándolo contra el rinoceronte. El rinoceronte captó la indirecta y abandonó el territorio. En general, la trompa del elefante es algo sorprendente. Tiene unos 40.000 músculos distintos. En comparación, todo el cuerpo humano tiene solo unos 600 músculos. El elefante tiene una clara ventaja. Por eso puede haber todo tipo de manipulaciones con su trompa. Por ejemplo, puede alcanzar troncos o arrancar árboles con furia. Pero además, los elefantes también pueden utilizar su trompa para realizar manipulaciones muy precisas que requieran una motricidad fina. Por ejemplo, los elefantes pueden hacer dibujos. Es sorprendente la belleza con la que pintan, teniendo en cuenta el enorme peso de la trompa y el pequeño tamaño del pincel. Los elefantes también pueden recoger pequeños objetos con su trompa. Por ejemplo, aquí un elefante levantó la GoPro de un turista que lo montaba. Pero este no es el límite. Si cree que el elefante puede incluso levantar una cerilla del suelo con su trompa. Y aquí un elefante ha decidido limpiar la zona, así que recoge la basura pequeña y la deposita en la papelera. La gente tiene mucho que aprender de estas criaturas de grandes orejas. Los elefantes también pueden utilizar su trompa para comer. Por ejemplo, aquí un elefante se ayuda de su trompa para comer una sandía. Y aquí los elefantes utilizan su trompa para montar a la gente. En definitiva, la trompa de un elefante es algo muy versátil. Sería estupendo que los elefantes montaran a la gente en sus trompas, no solo en los espectáculos, sino también en la naturaleza. Sin embargo, allí estos animales suelen atacar a las personas y pueden herirlas. Permanezcan atentos para ver cómo sucede. Ataque Al parecer, la acción tiene lugar en la India. Este elefante celebra una especie de desfile y se pasea por la calle, pero de repente entra en cólera. Primero, intenta atacar a dos personas en la carretera, pero eso no fue suficiente para desahogarse. El elefante empieza a destrozar la bicicleta y los scooters que están en el arsén. Levanta uno de ellos en el aire como si fuera una bicicleta de juguete y luego le toca el turno al coche, que el gigante aplasta literalmente y destruye sin más que una prensa hidráulica. Aquí está el elefante enfurecido. De nuevo, nos encontramos en la India, donde se celebra una especie de festival. Al principio, todo va bien, pero de repente un elefante se enfada. Primero dio una patada a dos bicicletas y luego, como su congénere del video anterior, se enfrentó al coche. Con un solo movimiento de su trompa, tiró al auto como si pesara como 5 kilos. Es increíble lo fuertes que son los elefantes. Es bueno que no haya conductores en esos coches y motos, pero no siempre es así. Veamos un caso más grave y aterrador. Aquí dos tipos que van en moto por una carretera con un elefante parado. Lo mejor es no hacerlo nunca. Deberían haber esperado, como los demás usuarios de la carretera, porque ocurrió lo siguiente. El elefante asustó a los motoristas y se cayeron. A continuación, el elefante empujó la moto y asustó a los chicos y luego se alejó. Pero no por mucho tiempo. Pronto salió de la espesura y atacó a uno de los chicos. Por suerte, sobrevivió. Pero tanto él como la moto resultaron muy golpeados. A este elefante le pueden gustar las motos, pero odia a los coches. No le gustó el coche gris, así que decidió hacerle su propio tuning. Primero dejó una bolladura en el guardabarros izquierdo y rompió el espejo retrovisor. Luego trabajó en la rueda delantera izquierda y después se sentó en el capó, tras lo cual pasó por encima y rompió el parabrisas. Como toca final, el elefante arrancó el parachoques delantero. Así es como el elefante cree que debe ser un coche correcto. Pero en serio, este gigante nos demostró una vez más el poder de los elefantes. En pocos movimientos hizo mucho daño al coche. Es difícil imaginar lo que sintió el conductor viendo todo ese espectáculo desde el auto. Menos mal que acabó conduciendo y sin sufrir daños. Y este elefante es aún más decidido que su congénere del video anterior. El video no comienza con el principio de la acción, porque se puede ver que el coche ya está dañado. Aquí vemos el acontecimiento cumbre. El elefante levanta el coche con su poderosa trompa y lo arrastra hacia el monte. Por supuesto, lo siento por el dueño del coche, pero no deja de ser gracioso ver cómo intenta sujetar el coche y sacarlo de la trompa del elefante. Por supuesto, no lo consigue, pero pronto el elefante deja el coche en paz. Descarga El safari es una actividad peligrosa. Por supuesto, los depredadores son lo primero que hay que vigilar, pero tampoco hay que subestimar a los grandes herbívoros. Aquí un grupo de turistas se encontró con varios elefantes enormes en su camino. Uno de ellos salió corriendo de la espesura y les indicó que era mejor marcharse rápidamente, pero los turistas se quedaron. Fue un error fatal. El elefante comenzó a embestir el coche de forma agresiva. Por suerte, la gente consiguió escapar a otro grupo que iba atrás, pero el coche quedó muy dañado. Hubo una verdadera avería. Sin carretera Y por último, otro video directamente desde África que demuestra que es mejor no acercarse a los elefantes. Incluso cuando estás en un coche, no puedes estar seguro de estar a salvo y no creas que puedes escabullirte rápidamente del elefante. Este elefante sentinela ha dejado claro que no puede pasar por esta carretera, al menos no mientras esté allí. Al principio se queda parado y no dejó pasar al coche azul, pero hacia el final pasó a su acción favorita y empezó a embestir el auto. El video se detiene, pero esperemos que las personas que estén dentro estén bien. Sumerjámonos en el mar y hablemos de otros mamíferos. Los delfines. Estas sonrientes criaturas no hacen daño a nadie, ¿verdad? Averigüémoslo. ¿Ayuda? Mucha gente ha oído hablar o decir que los delfines son verdaderos altruistas y héroes del mundo de la fauna marina. La historia conoce muchos casos en los que los delfines acudieron a ayuda de las personas y les salvaron de tiburones. Y de hecho ha sido así, en 2007 los delfines salvaron al surfista Todd Enries, que fue atacado por un tiburón que le mordió en el costado e intentó tirarlo por la borda. Los delfines formaron entonces una barrera alrededor del surfista y le ayudaron a nadar hasta la orilla. Allí el hombre recibió los primeros auxilios y pronto se recuperó. Pero esto, en este caso, más bien es una excepción a la regla. Los expertos creen que de hecho los delfines casi nunca ayudan a las personas. O bien son individuos especialmente entrenados que demuestran tal heroísmo, o bien lo hacen individuos salvajes en casos muy raros. Por lo demás, los delfines pueden nadar hasta el ahogado por curiosidad e incluso dejarse agarrar con las manos, pero no se consideraría un rescate. No hay que olvidar que los delfines son animales que se mueven por instinto. Solo después de asegurarse de que la persona no es comestible, la dejan. Y en el caso de que una persona se esté ahogando, los delfines pueden acelerar la muerte jugando con el ahogado exhausto. Por cierto, en lo que respecta a los casos de ayuda y rescate, los científicos creen que la cuestión aquí no son las buenas intenciones de los delfines, sino el enfrentamiento banal entre los delfines y otros habitantes del mar, en particular, los tiburones. A los tiburones no les gustan los delfines e incluso les tienen miedo, porque los delfines son criaturas colectivas y pueden matar a cualquier depredador dentado en manada. Por eso, cuando los tiburones ven a los delfines, se alejan nadando, y esto crea la sensación de que los delfines han salvado al hombre. Sin embargo, difícilmente puede llamarse ayuda consciente. De acuerdo, digamos que los delfines no están realmente en el negocio de salvar a la gente. ¿Pero eso los convierte en criaturas horribles? Por supuesto que no. Después de todo, eso es solo uno de los lados oscuros de los delfines. La parte mucho más desagradable es que los delfines no solo no salvan a la gente, sino que a menudo la lastiman. Un delfín puede causar a una persona lesiones bastante graves. Se conocen varios casos en los que estos animales han mordido a personas mientras se alimentan. Lo más probable es que hayan confundido la mano extendida con un pez vivo, pero esto es solo una suposición. El caso más famoso ocurrió en el parque temático Seaworth de Florida. Un delfín bebé mordió la mano de una niña que le estaba dando de comer, causándole una lesión inofensiva pero desagradable. Gillian Thomas, de 8 años, estaba cerca de sus padres dando de comer a un pez o a un delfín. En un momento dado, levantó la mano bruscamente y el delfín la mordió en el antebrazo. Por suerte, no le dolió demasiado. Gillian tuvo suerte, ya que la historia conoce los casos en los que los ataques de los delfines acabaron mucho peor. Por ejemplo, en el 94, un delfín brasileño envió personalmente al hospital a 28 personas durante sus visitas a la playa. En general, los delfines en el mar se comportan de forma bastante agresiva en relación con las personas. En su entorno nativo, los delfines pueden atacar fácilmente a los humanos. Un hombre con traje de neopreno parece un competidor para una manada de delfines que cazan un banco de peces, por lo que los delfines pueden empezar a empujarlos para alejarlos de la presa de forma muy brusca. En algunos casos, los delfines pueden empujar al nadador casi hasta el mar abierto. No hace falta decir que tal ataque es muy peligroso para el nadador, ¿no? Pero los delfines no solo son peligrosos para los humanos o los tiburones, sino también para sus propios parientes. En la década de los 80, los científicos documentaron oficialmente que los delfines macho acosaban agresivamente a las hembras fértiles. El espantoso incidente se documentó en Shark Bay, Australia. Según los científicos, el acoso comienza cuando dos o tres machos atrapan a una hembra. Los machos se abalanzan furiosamente sobre la hembra elegida y no la dejan escapar. Si la hembra intenta escapar, los machos nadan rápidamente tras ella. Uno de los casos observados de tal persecución duró casi una hora y media. La agresividad de los machos hacía a las hembras que se manifestaran con acosos, golpes de cola, golpes de cabeza, golpes y mordiscos. También los machos chocan con las hembras con todas sus fuerzas. Las hembras suelen intentar escapar, pero solo lo consiguen en el 25% de los casos. En su mayoría, este comportamiento de los delfines machos se manifiestan durante la temporada de cría, cuando hay una lucha feroz entre ellos por las hembras. Sin embargo, el acoso puede continuar incluso después de la temporada de apareamiento. Los científicos han confirmado este hecho, lo que hace que los delfines no tengan la mejor imagen. Y eso es todo, chicos. ¿Te sientes diferente sobre los delfines después de ver este video? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias!